Hola amigos, como sabemos hay personas que tienen carreras largas, largas, muy largas. Por eso el día de hoy platicaremos sobre John Holmes aquí en Jotohistoria. Primeramente hay que decir que para muchos John fue el primer gran porn star de la historia. Él junto a otras grandes personalidades inauguraron lo que por ahí llaman la era dorada del Nopor. Algunos títulos que fueron parte de esta época son Garganta Profunda con Linda Lovelace, Detrás de la Puerta Verde con Marilyn Chambers y The Devil in Miss Jones con Georgina Spellman. Como se pudieron dar cuenta, en la ecuación solo habían mujeres. Así que hacía falta una gran estrella masculina. Y es aquí donde aparece John Holmes. Hablemos de sus atributos que fueron los que le dieron el pase de oro a la industria. Seguramente por ahí habían hombres mucho más guapos que Holmes. Sin embargo, su naturalidad, masculinidad, personalidad salvaje y por supuesto su miembro de 32 centímetros le abrieron todas las puertas. Total que se convirtió en una gran estrella en los 70s y por cierto, también en el hombre mejor pagado del Nopor por aquellos días. Él platicó en algunas entrevistas que en sus mejores días llegó a ganar hasta 3 mil dólares por día de grabación. Pero, ¿por qué se volvió tan famoso? O sea, ¿realmente su tamaño lo ameritaba? Pues no. Como siempre, detrás de una gran estrella hay una gran mercadotecnia. Y la estrategia de John junto a su director, Bob Chin, fue crear una serie de acción. En dicha serie, John interpretaba a Johnny Watt. Esta tuvo 9 películas de alto presupuesto. Ahora, el éxito de John Holmes no solamente se debió a esta serie, sino que también él se aventó a realizar películas Nopor de todo tipo, incluidas con temática gay, siendo él un hombre que se identificaba como heterosexual. John aplicó esa de, para tener éxito no debes poner todos los huevos en la misma canasta. Total, chicos, que el éxito de Holmes duró toda la década de los 70s. Llegado a los 80s, la cosa se descontroló. Desde siempre, John había tenido problemas de adicciones. Sin embargo, en esta década, los 80s, John perdió totalmente el control. O sea, se hundió en sus adicciones, en las sustancias. Al grado de quedarse sin dinero y también sin cordura. Porque fue relacionado con varios crímenes graves. Obvio, para tener dinerito y poder seguirse lo metiendo por la nariz. Por estas situaciones, por ahí del 82, ya nadie lo quería contratar. Sin embargo, fue bastante insistente y logró darse un segundo aire en la industria. Pero, lamentablemente, solo en películas de bajo presupuesto. Se dice que ya era muy complicado trabajar con él. Él era conflictivo. Y aparte de todo, tenía un montón de problemas para poder empalmar gracias a la drogadicción. Por ahí del 82, 83, su aspecto físico había cambiado. Se notaba cansado, mucho más delgado. Y él manifestaba tener varias enfermedades. En un principio, en algunas entrevistas, él dijo que lo que padecía era cáncer. Sin embargo, en 1986, le dieron el diagnóstico de SIDA. Situación que él decidió guardarse para sí mismo y no informar a nadie. Ni a las actrices y actores con los cuales había trabajado. Fue por eso que también se volvió uno de los hombres más odiados en el no por. Lamentablemente, en 1988, Holmes falleció por enfermedades relacionadas al SIDA. Cuéntenme, ¿ustedes ya conocían la historia de John Holmes? Los leo. Hasta la próxima.